plan del gobierno para reactivar la economía no convence la economía creció 2.1 por ciento siendo una buena noticia no obstante el ejecutivo prepara un paquete de reactivación que preocupa a los gremios y expert varios sectores y analistas reconocen que el crecimiento que mostró recientemente la economía es una noticia positiva aún así el gobierno nacional todavía tiene mucho derecho por delante para consolidar una reactivación y entregar el país recuperado la cuestión es que hay una sombra incertidumbre la cual no logran despegarse los mensajes del ejecutivo desde que se conoció que gustavo petro llegaría al poder se cuestiona el manejo económico que le pueda dar al país y más en medio de una difícil coyuntura mundial en este caso y si bien los analistas consideran que su administración ha tenido ciertas medidas buenas y rescatables el país ha tenido un desempeño pobre en su crecimiento económico e incluso estuvo al borde de una recesión fantasma que se logró ahuyentar este año el indicador de la economía tenía un mejor desempeño el jueves 16 de agosto el departamento administrativo nacional de estadística DANE informó que en el segundo trimestre de este año el producto interno bruto pib creció 2,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2023 una escalada que estuvo jaronada sobre todo por el desempeño de cultivos agrícolas transitorios cultivos agrícolas permanentes propagación de plantas actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha explotación mixta agrícola y pecuaria y casa ordinaria que aumentaron 10,9 por ciento las actividades asociadas a café crecieron 25,8 por ciento y la ganadería 6,5 por ciento la celebración del gobierno no tardó gustavo petro y ricardo bonilla ministro hacienda sostuvieron que está logrando la reactivación económica estamos en una coyuntura donde el país está recuperando el crecimiento económico todo indica que podemos terminar por el 1,7 por ciento que está proyectado para este año expresó bonilla en declaraciones a medios de comunicación si bien algunos sectores reconocen el crecimiento para algunos sigue siendo insuficiente para atender la demanda de empleo de los colombianos que es un punto fundamental ya que si el desempleo baja pues el nivel de ingreso de los hogares mejora y por ende su nivel de consumo lo que tiene un impacto directo en la economía esa es la visión de luis fernando mejía al director del centro de pensamiento de desarrollo el analista piensa que los indicadores suponen que el producto interno bruto pibé tocó fondo en 2023 y que ahora la preocupación obedece a cuál será el nuevo nivel de crecimiento esa misma sensación está en el empresariado colombiano la han expresado que los indicadores continúan mostrando un comportamiento insuficiente para cumplir con los objetivos nacionales estos niveles siguen estando bastante alejado del crecimiento tendencial o del pib potencial de la economía colombiana y es preciso acelerar las acciones de la activación efectiva manifestó bruce mcmaster presidente de la andy el líder gremial adoptó que el país necesita que se impulse de manera decidida el crecimiento económico involucrando medidas que estimulen la inversión y a todos los sectores productivos y el gobierno asegura que trabaja en este año la proyección del ejecutivo en el marco fiscal es consolidar un crecimiento del 3% a cierre del 2025 por esa razón en las próximas dos semanas radicarán el congreso proyectos de ley encaminados a reactivar la economía la cuestión es que ese paquete de reactivación es precisamente el quiebre que tiene el gobierno con empresarios gremios y analistas que consideran que parte de esas medidas no favorecerán del todo a la economía e incluso podrían afectar la senda de crecimiento es cierto que el gobierno no ha dado a conocer los documentos de los proyectos pero sí se han brindado diferentes declaraciones que hablan de las medidas y que han generado polémica una de las medidas tiene que ver con estímulos tributarios como reducir la tasa nominal del impuesto de renta para empresas y alivios para fortalecer las energías renovables e impulsar el turismo sostenible y ecológico eso se incluiría en una ley de financiamiento que busca recaudar 12 billones fundamentales para consolidar los ingresos del presupuesto general de la nación pgn para 2025 de lo contrario que haría ese faltante y se generaría un desbalance otro proyecto de ley que se está cocinando sobre las inversiones forzosas en general lo que han explicado algunos analistas y el mismo jefe de estado es que la medida consiste en que el sistema financiero destine recursos para otorgar créditos en sectores seleccionados por el gobierno sin embargo lo que se desconoce es bajo qué términos tasas y plazos serán el meollo del asunto es que la plata que utilizan los bancos para otorgar esos créditos de las inversiones forzosas son de los depósitos de sus clientes es decir el propio ahorro de las personas y eso es lo que ha causado malestar ya que este dinero sería administrado por el gobierno según dijo petro a través de entidades como bancódex bajo agrario o el fondo nacional del ahorro para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales agrario de mejoramiento de vivienda e incluso de turismo porque es lo que nos puede reactivar económicamente de acuerdo con información del ministerio de hacienda suministrada a el colombiano el gobierno buscaría otorgar unos 50 billones en créditos pero todavía se desconoce en cuánto tiene de hecho el ministro de hacienda contó que están adelantando reuniones con el sector bancario para llegar a un acuerdo sobre los créditos bonilla indicó que la propuesta de los bancos obedece a un aporte de 35 millones adicionales a los 25 billones que aportan en los títulos de desarrollo agropecuario de ea dinero que se destinaría a préstamos para sectores específicos y reactivar la economía la banca expresa que se trata de un pacto por el crédito y que sería un eje fundamental para consolidar la recuperación que se busca el objetivo no sería otro que aumentar los desembolsos para los sectores de vivienda construcción manufacturas agropecuarios y turismo medidas que no convencen por su parte el centro de pensamiento de desarrollo no duda en manifestar que comparten muy pocas cosas frente al paquete de reactivación compartido hasta ahora incluso luis fernando mejía añade que considera inconveniente hacer una reforma tributaria o ley de financiamiento eso sí reconoce que la iniciativa de bajar el impuesto de renta a las empresas es correcto porque en colombia son muy allá es el país de la organización para la cooperación en desarrollo económico que más cobra impuesto de renta a las compañías tasa del 35 por ciento no obstante el analista cree el momento es inoportivo porque el gobierno pretende recaudar 12 billones que difícilmente podrán materializarse en el contexto de una economía que todavía tiene un pobre crecimiento no es la única voz que cree que la ley de financiamiento se quedará en un intento fallido mauricio cárdenas ex ministro hacienda en el periódico a manuel santos comparte esa premisa explicó que el gobierno buscaría aumentar los impuestos al sector de hidrocarburos y minero pero la realidad es que se trata de un nicho que en el momento no cuenta con el rendimiento para aportar los ingresos que está buscando la tributaria esto según el ex ministro porque las utilidades del sector se afectarán considerablemente este año a raíz de los menores precios mundiales ahí no está la fórmula ganadora y el gobierno tendrá que recortar el presupuesto a la nación para 2025 quizá el mayor número de críticas ha sido para el proyecto de inversión esforzos el director de desarrollo tampoco considera oportuna esta iniciativa argumentó que el proyecto obliga a los bancos a invertir en títulos emitidos por el gobierno nacional a tasas de interés por debajo del mercado esto ocasionaría que haya una menor rentabilidad para los bancos y por ende tendrían que subir las tasas para los demás créditos y encarecerlo lo que a ojos de los analistas afectaría la inversión y la recuperación económica que tanto se busca para el país los expertos creen que el gobierno tiene que enfocarse en los sectores más golpeados que por ahora no lucen tanto en los discursos del presidente perro por ejemplo para el segundo trimestre de este año el PIB de las industrias manufactureras decreció 1,6 por ciento de información y comunicaciones se encontraba 1,9 por ciento pero el peor resultado fue para explotación de minas y carteras con un decrecimiento del 3,3 por ciento fésaro indicó que medidas en las que si debería enfocarse el presidente es la rápida ejecución de la inversión pública en obras de infraestructura lo que puede reactivar la construcción a su vez concentrarse en resolver los jueces de botella en los proyectos de infraestructura vial y energéticos la ANDI anunció que lo más importante en este momento es enviar señales de confianza y certidumbre jurídica para que el sector empresarial ponga en marcha los proyectos de inversión productiva y dejó claro que considera que las medidas anunciadas por el gobierno y las reformas que se discuten en el congreso son iniciativas que paradójicamente causan desconfianza e incertidumbre algunos sectores impulsan la idea de que se trata de una expropiación del ahorro de los colombianos lo que podría generar miedo en los usuarios expertos llaman a la carne camilo pérez director de investigaciones económicas del banco de bogotá reconoció que aumentar las inversiones porzosas podría incrementar los riesgos pero hizo un llamado a la carne sostuvo que en principio los ahorradores no deberían estar preocupados porque las inversiones porzosas existen desde el siglo pasado en colombia y el gobierno siempre ha respondido por el dinero de esos créditos incluso de los préstamos que no son pagados por sus beneficiarios la gente piensa que la van a expropiar cuando no es propiamente el caso esa incertidumbre puede generar una copia de recursos de los bancos que traería consecuencias gravísimas con un costo para la economía advirtió el analista